Oh, wow Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a Dungeons Defenders Disculpen si se escucha mal o de plano No se escucha el volumen de Dungeons Defenders Pero es que he tenido bastantes problemas con el OBS Y ya grabar con otro tipo de programa ya Me da muchos pedos La neta Así que vamos a ver que tal este juego No lo he probado para nada Esperemos que no sea otro de los típicos files Que he tenido Subiendo juegos de Steam Porque han sido unas basuras completas Así que esperemos que este bueno Se ve bastante padre Vamos que tal ¿Qué es el tutorial? No Ok Un resource típico Un puto avión Dejen Cierro la ventila Ok Ya se tardó mucho Una buena cervecita Para poder comenzar un buen juego Ok Ahí tenemos a Ang El maestro de aire Por lo que se ve Estamos en alfa No puedo creerlo Y ya tiene rato que salió Oh Crea tu héroe Ok Un mago no Gracias Caballero Huntress Arquera Monkey A ver Avanzado Hero Abre Melee No Quiero algo a distancia No manchen Hero Devuilder Atacks Enseguida Demash Secundaria carga Lock No Oh Esto no ¿Qué pedo es? Spike Lock Ballista Training to me Son como que Sus skills ¿No? Information Crafty Tower Tenía ganas de subir El 1 De este juego Pero Pues bueno Por ahí anda Después lo subiré ¿No? Lighting aura Voz aura Nah Este güey Que hueva Cabrón Trampa Explosiva Hazertrap Poison Dark Tower Oh no mamen Está bien chido Este Creo que es el mejor Oh Estas son las torres Que él pone Ah Que ya pone Ok Las habilidades Pressing Oil Plask Pressing Shot Y su bebida Oigan Está bien Verde Güey A ver este Swarming From X Parece ser Ah no El anterior También subió a vida Lighting No Eso ya Pull the smash Es como el rey mono Ese güey No mamen Está bien chaqueto Tornado Arcane Bully Bomba de mana Eso me recuerda A Veigar De hecho Hasta se parece Nada más Que en versión Humano Vamos a llevarnos A esta chica Vamos a ver Que tal Elowin Elowin Ay cabrón Vete 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 Chale Güey Elowin Windolina Lin Ahí está Elowin Do Lin Alin Ah güey No mames Uy Se ve bien chido ¿Vieron? No manches Ok la historia Los guerreros ¿No? Los chingones Ah Soy yo La vieja trae una pistola O una ballesta De más Ah ya entiendo está chido Llegaron el super cristal para que no lo destruyan No salga el mal Ahí esta Veigar Que hubo las eh Que no mames si se parece Moco Huevos Veigars El típico wey malo que quiere buscar el cristal Destruirlo y Sacar a todos los demonios del infierno Para dominar el mundo Wow Ahorale que loco Espérate, espérate, espérate Oiga no manchen la sensibilidad de esto esta super Chaquetera wey Controles Invertir No, no, no General No mames esta de la super goma wey A ver Ya Ok Kabum Ok, no se que hacer hit 4 Supongo que tengo que defender No mames, me estoy matando a mi mismo Porque llegan a ti mismo Donde no mames Away Meditation Ok La jale con me No se que hay que hacer Hay que defender esto Ok Muy bien Ahora si ya Tienes Avalirle Pursue Character Step menu Ah ok Me subo Me subo puntos Quest mission Wey Esta super enredado Y luego Luego que te metan al desmadre Esta cabron Y esto que pedo Supongo que son críticos estos Al azar Si le subes A tus habilidades Que serian estas O a las torres Pero si quito Resistencia Gambits Crítico Vida Ataque Supongo que esto es maná Ok Click Shift más click Agrega 5 puntos 50 puntos Separa Y esto supongo que es el crítico Ah esto es para ponerle algo al azar A las torretas Entonces el dadito Este ha de ser el crítico Yo creo que vamos a ponerle Puntirri Hero deck Ok Puedes tener más héroes Coleccionables Inventario Word medallón Oh no Si Chingón Hermosamente Chingón Orale Puedes tener mascota Muy bien O sea Alguien que te haga el paro Eh Estadísticas Información Espera Espera No se que es eso Eh Con R Reparas 14 No puedo repararlo Reparas 10 Mistas gemas En especial Supongo Forjar Defensa Eh ¿Y por qué? Cell Cell mode No se que sea esto Armas Armamento Reliquia Mascota Ok Supongo que con cada oleada Te vas haciendo de cosas Firecart Eh Hay una pierna de pollo ahí Ok No se que fue eso Brinca chido eh Orale Que pedo Activar Ah Ya me da cosas Para seguir poniendo Ok Yo hago presión a 5 Para tu primera defensa Ok Dice que aquí Le doy click Ok Que pedo Buen trabajo Yo uso Un damage Defense O sea Para reparar Ahora vais a reparar Espérenme Porque no entiendo mucho De la mecánica De este pedo O sea Puedo reparar ya Y ahí arriba Dice Dos de tres Setenta y dos No se que madre sea eso Trescientos treinta Cinco Ah Ok Puse una mina Esto que esta aqui Es una mina Ok Little Hornway Supongo que de aqui Salen esos hijos De puerca Keep a Keep a Defense There Is Ok Ok Ya entiendo Esa Esas madres Que se activan Este Las puedo ir Disparando En cuanto vayan Saliendo los monstruos Ok 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 Entiendo Que puedo forjar No Por que no puedo forjar Nada aqui Y aqui Torretas de amadres Que es esto Oh Es este Un peto Ay Un arco bien pro Wey Bueno Supongo que debe de haber Muchas mas cosas Mas chidas No Pero Pero pues bueno Y este tambien Dispara algo Ay No mames Todo ese Ay Eso es todo Lo que hace daño No manches En ese campote Y pues si hace Un buen daño Ice cart Vamos a dejar Que vuelva a cargar Porque si no Me la van a aplicar No se me acaban Las tres Bueno Bueno Uno Cuatro Holding Ok Veinte Ah Ok Ese es como de bambú Por lo que vi A ver Vamos J Top Espérate Pinche chango No me dejas ver Usamos Mos Green Mana Vamos a ver Vamos a reparar esta Supongo que ya puedo Repara con catorce Se supone que lo estoy reparando No entiendo Ah ya le das click Y ya Oh que estupidez Tan mas grande Cabren Ok Es con este Luego es Oh ya entendí No 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 Eso esta chido Esta chido Tu pedo Carnal Aqui no hay nada Y esto que pedo Oigan esta padre La verdad esta chido El juego No se ve tan mal Ok Vamos a reparar ¿Cuál mas necesita? Miren Aqui 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 Acá ha dado un chingo de daño Y se me va bajando Ok Va bajando ese pedo Ya entiendo Se supone Que cuantos carriles son O que pedo Ok Y Que pedo Que pedo Que mas Que mas hay Ok Pasan por aqui O pueden pasar por aqui Wey No me veo cuenta The Defense Forge Ok Orale Las torretas Estan super Super Extrañas Wey Oh Aqui esta Madre Como era Ahi esta Ok Firecard Y arriba Que pedo Nada Dejenme ver Que pedo Este es el Super putazo Ya entiendo Que Will Defense YouTube Vamos Ok Dice que Ah Upsi Ya entiendo Ja ja Ya entendi Esa es una de mis Skills No Cinco Vamos Vamos a ponerselas Aqui Luego Luego Saliendo Porque Soy Kulei Esperemos Claro Que les haga daño Porque luego Pinche bug Lo salta Y todo El pedo Luego Cinco No creo Que lleguen Hasta alla Verda Pero Pues Sigo Viendo Un chingo De torretas Para que Vayan Llegando Con menos Vida Cada vez No Me alcanza Hasta aca Vamos a poner Otra Esta No Esta es la Super defensa Es el cristal Que tengo Que proteger Oli No le pasa nada Que coña Que eres Wey Es un conejo Mutante No mames Que cosa eres tu Wey Tienes cuernos Eres verde Y pareces un conejo Ok Presiona G para Estar listo Ok Y aqui Que pedo Defiende The gate Ok Hay que defender La puerta Que es la Que tengo Aca atras Supongo Que en lo Que me dan Algo Orale Wey Ale Mira Si se pido Como Ok Ya Lo abres Con I Pues Missions Ya Ya Cálmate Cálmate Supongo Ahí Esta Ya Ahora Si Héroe Damash Diez Dos Por Segundo Dos flechas Por Segundo Por Cuatro Burshot Dos Cuatro Esta me da Más Y esta Más Chaqueta Se ve Más Chafa Defensa Crítico Damash Más Siete Héroe Damash Veintitrés A la Goma Wey Shot Duration Incremental What What Cómo es Posible Es posible Eso Es una Reliquia Esto Y que te da La pinche Reliquia Item Power Defensa Ah Me da Defensa Ok Lo tengo Nivel Dos Bueno Ahora si Vamos a Empezar Digo Porque Ya Ya vimos Que pedo Oh Mamen Esta Bien Verga Ahí les va La goma Es cosa De la Chingada Que pedo Las minas Como que No funcionaron O si Que pedo Crystal Card Is Under Attack Lo están Atacando No me Oigan La pendeja No Mamen Ok No entendí Muy bien El pedo Pero Va Oh Mamen Esas mierdas Hacen un chingo De daño Ok Ok Ya entendí Vamos a llegarles Por atrás Y Pum No mami Es que pedo Ah Lo bueno Es que tengo Para los Críticos A ver Tú ya Bájale No le han Bajado Mucho Pero bueno Y dejan Unos Como Cristalitos Ay Wey Como Cristalitos Por ahí Tirados Ok Uy Dejan Un chingo De cosas Está Chido El juego Muy Revuelto Pero Está Bueno Malditos Inútiles Supongo Que Vuelvas Incoming No No recogí Todo lo que había Y habían anillos Arcos Y cuanta Mouser había No lo pude Recoger Fíjame Ay A huevo Guantes Cristales Cristales A lo Pendejo ¿Qué es esto? Un arco Muy bien Un anillo Aquí hay cosas Ok Y esto Es de las madres Esas verdes Que me dan Que me das Que me das Mi amor Y le puedo bajar Ahí ¿O qué pedo? ¿Por qué tiene líneas Verdes? Crea defensas Pero ¿Cómo Activo Las minas? Es algo Que ya no Uy Güey Aquí hay chingos Cristales ¿Esto qué hace? Es lo que no entiendo Explosivo Pues suponen Que es un explosivo Pero no entiendo Cómo funciona Digo No sé Ni qué pedo ¿No? No manchen Aquí ya no tengo Ni una torreta Güey Esto no me agrada No me agrada No me agrada Defensa You Must Green Mana Es que Sin torretas No voy a hacer nada ¿No entienden? J 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 No entiendo No entiendo J J J J J J J No entender ¿Eh? ¿Saben qué? Voy a poner un chingo Y a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede ¿No? No creo que pase nada malo Más que me quede Sin pinches cristales Y ya güey ¿No? ¿Por aquí Dónde está el güey Ese que le repedía Los cristales? Ahí está Miren Me faltaron Me faltaron Me faltaron No Esto no está Nada bien Pero nada bien Supongo que aquí Ok Esperen Esperen Se traía ya un montón De cosas Defensa Defensa crítico Damage Ok Eh Burst Ok Hace la comparación Estándar Burst No porque la otra tengo crítico Y lanza varios Ok Cinco héroe Damage ¿Esto qué pedo es? ¿Nillo? Pero es que tengo esta reliquia Por ejemplo Defensa Power Defense Crit Damage Habilidad de poder ¿Esto qué onda? Me quita Me quita Poder No Este daño Que diga Perdón Defensa Poder Defensa crítico Y más uno De no sé qué mierda Defensa Héroe No Medallón No pues estoy bien así como estoy La neta O sea no Pues voy a vender todo lo demás Esperando que no pase nada malo ¿Verdad? Voy a confirmar 79 baros Que poca Si me quitaron un montón de cosas Y fíjense que No me dio casi nada Rayos ¿Qué es esto? No Gracias Carácter Títulos Títulos Son cosas que vas desbloqueando Ok Challengers No gracias No quiero ni ver eso Carácter I am full No tengo puntos ¿Es en serio? O sea me dan puntos Hasta que ¿Qué o qué? Aquí fue Ahí dice que Ajá O sea que cree defensas Con el maná Verde Ajá O sea Sí Pero Nada más Lo único que me da Son las pinches trampas Esas piteras Wey Dice ahí arriba Marker pad 24 ¿Serán los 24 culéis que vienen? ¿O qué pedo? Ok ¿Saben qué? Mejor aquí Miren Como que están arraigados Los culeros A venirse a parar Hasta acá wey Para pegarle al pinche cristal Y aquí vi Unos güeyes Que lanzan como bombitas Bien piteras Así que vamos A intentar poner aquí Todo lo que se pueda ¿No? Digo acá está ya lleno Y estos cristalitos azules No entiendo Son como mis poderes Ok No puedo utilizar el 4 O sea Esa es Regeneración de vida Para mí mismo Para que luego Luego que salgan Digo Supongo que esta línea blanca Es por donde pasan ellos ¿No? Suponiendo Wey Porque Quién sabe ¿Verdad? Bueno ¿Dónde me falta? Todo esto ya está Ya se va a acabar ¿No? Pero pues bueno Ahí está Me alcanza para otro viento Viento Creo que hasta allá ¿No? Vigan saliendo Y que les toque el chingadazo Pues ya se me acabó Tengo mi primer skill Y tengo Ok Vamos a ver ¿Cómo se dispara este pedo? Miren El más vulnerable Es el de en medio Digo Aquí tengo estos dos Esperamos Que todo salga bien ¿Verdad? Que no creo Para serles sincero Quiero ver ¿Qué pedo con? Oh Si les hace daño Wey Vérense a la mierda Pone Ahí está No pues no Padrino 24 Ay no mames Es la línea Ah Viene un jefe Ahí viene El hijo de la goma Se quedó apendejado Pues vamos a darle con Toño A la mierda Ahí viene toda la banda No mames Yo digo que el jefe primero Es el que debe bajar más Así que vamos a darle con Toño Vérense a las pinches minas Ojetes ¿Ya murieron? No mames Ahí vienen más Chale wey No Yo no tenía ni idea Bueno Al menos ya sabes Que podemos poner Un montón de minas Y si les pasa ¿No? ¿A dónde crees carnal? ¿Siguen viniendo? Ay wey No seas mamón Sé que hay un chingo De cosas por ahí Muy extrañas Miren esas cositas Como tótems No sé ¿Para qué funcionan? Pero bueno Vamos a ver Si el Broccoli Gaming Quiere jugar este juego Parece Ser que uno lo arma Mucho mejor Eh Jugando en Con equipo ¿No? Porque la verdad Está muy cabrón Así El puto conejo Ya está Ya está Le emigró Che conejo Homosexual Ataca Beyond Lanches A exceso Ok Ok Oh muy bien No Lo bueno es que Tenemos Un montón de cosas Infinitas ¿Verdad? Ok Arco Ahorita vemos esto De los cofres Esperen Vamos a recoger Todo lo que hay por acá Oye Ese peto se ve más pro Eh Ay Se van Haciendo mierda Las minas Ok Lo podemos reparar Pero nos cuesta Oh que la canción Nos cuesta Maná Del verde Ok Está chido el juego La verdad No sé cómo Hayan visto ustedes Típicas oleadas A huevo Fin del mapa Y no sé qué tanto Vamos a abrirlo Che cofre de madera Pítero Oh Oh no mames Wey A la mierda Que pedo con todo esto Ok Vamos a ver Porque si tenemos Oh tengo dos puntos Uno doscientos Vamos a ponerla aquí Hermana ahorita No necesito La vida Tampoco así Que ¿Qué es esto? Al azar Ah Ok Esto por ejemplo Es para Subirle Híjole Es que saben Cuál es el problema El problema Es que ya no tengo Torres Fin del mapa Ya entendí Maldita sea Y ya se acabó ¿Qué pedo? Oleadas No boost Lo que más utilice ¿No? Ok Estoy yo Team stats Lo bueno es que Al pinche jefe Lo matamos de volada Porque supongo Que es el que El que hace más daño ¿No? Es lo que yo Me imagino al menos Uy Que buena vista Desde aquí Es que imagínate Si juegas entre tres Al menos Cada quien cubre un carril Es mucho más fácil Ok Ya tenemos más Carnales aquí Creo que ahora vamos a jugar Con otras personas Ok Críticos Listo Inventory Pues que se espere ¿No? Realmente me vale Chosto Pues un casquito Pitero Pero casquito ¿No? Damash Defense Health Y defensa Crítica Damash Es lo que me quita 5 defensa Health ¿Qué es esto? Ah 5 4 defensa Defensa Health Defensa No Lo que yo quiero Es para mí O sea Las torres Me van a engorro Igual yo sigo ahí vivo ¿No? Crítico Ok Creo que me conviene Ese dorado Defensa Poder Un segundo ¿Y esto? 7 de defensa Defensa Crítico Damash No es que me quita El Damash Lo que no quiero Es que me quita El Damash Uy wey Que arcote No seas mamón Ok Ya entiendo Este lugar De aquí No es para Bueno si Es para jugar Con otros Miren esta Orale Que bonito Arco Wey Oye Wey Estás un poquito Alto Oh Es más lento Este arco Pero avienta de dos A la mierda Wey Ven Vieron eso Que pedo Cuantos lanza Ok No entiendo Que pasa Por allá Son este Torretas No Es más lento Esta madre Pero lanzada Dos Ok Vender Supongo que esto Es como el pueblo Donde uno Se llena de Pendeja y media Wow Esto es una torreta A la mierda Wey Imagínense Que se acerquen A eso What Desbloqueado Hasta el nivel 34 Para los magos Yo creo Que aquí Es donde Uno Entrena No No tengo Ni idea Lock Defending Simption Site D O tu escoges Que le vas a defender No tengo Ni idea No tengo Hola Talk Blackmich Blackmich Es el wey Que vende cosas No mami Tengo 300 Baros No me alcanza Para nada O a ver Podemos hablar Con el No pues si Ok Me marca Para allá La misión Ok Eh Desbloqueo Finally De Trill and Chrome Ya Que pedo Nada Está Bien Extraño Este pedo Chic Ah What's my adventure hut Bug Bicho Ni idea Reporte Ah Es para reportar Este Un problema Con el juego Que pendejada Wey Ok Jiggle No Está chido Tu pedo Ey Algo me Oh Acá Hay un ¿Saben Que que dispara Demasiado lento Esta madre Pero si hace Lo doble De daño De lo que me hacía Hacía una flecha Y esto Que pedo Wey Orale What Inspeccionar Nivel 5 Aura O sea Cada quien Tiene Su Sus torretas O como Está esto Oigan Ese es el Símbolo De Hearthstone No Ok No Ok No Uy Que bonito Ey Y esto Parece que Le falta Un medallón O algo así Bueno vamos Allá arriba A ver Que Que hay Pero Que creen Banda Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más Dungeons Defender Espero que les haya gustado La verdad No lo había jugado Uy Me voy a mis Colpear aquí Oli Espero que les haya gustado Este show La neta Está bien extraño Wey Que pedo Que es eso Hay weyes Poniendo torretas Espero que les haya gustado La verdad Es que a mi me gusta Bastante Está padre Ahí están Las misiones Arriba O no sé Con quien Pero bueno Banda Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau